Gracias al gran patriarca, Krillin y los demás consiguieron a la cefra del dragón, aunque Vegeta se la robó con facilidad. Pero Gohan, quien tuvo una reacción rápida, logró evitar que Vegeta reuniera a las siete esferas. Para escapar del aire de Vegeta, los tres tuvieron que encontrar un lugar nuevo para ocultarse. Luego, Krillin regresó con Gohan a la casa de Gran Patriarca. El ar bajo la manga es Freezer, las fuerzas especiales Ginyu. Parece que Vegeta es mucho más fuerte, ahora que cuando estaba en la tierra. Aunque los dos lo enfrentemos al mismo tiempo, no le ganaremos. Gohan, es probable que él aumente tu poder para que puedas enfrentarte a Vegeta. ¿De verdad? Vamos Gohan, vayamos con el Gran Patriarca de inmediato. Tenemos que evitar que Vegeta los otros descubran. El poder latente de Gohan, ve dónde está el Gran Patriarca. ¿Y qué? Ve dónde está el Gran Patriarca y libera el poder latente de Gohan. Está bueno, pero a ver, veamos misiones. Historia. Ah, el poder latente de Gohan. Personajes. A ver, ¿podemos aumentarle algo a Gohan? El efecto para no desactivo una vez adquirido. Aumenta la cantidad de impacto en los combos cuerpo a cuerpo. Ah, eso se ve interesante. Algo más por acá. Y con Krillin. Nada, ¿no? No, pues qué mala onda. A ver, veamos con Bulma. ¿Qué tiene para decirlo? No puedo creerlo. ¿Qué cosa, Bulma? No es obvio. Estamos en justo medio de la nada. ¿Eso es malo? Por supuesto, no hay ningún material a kilómetros de aquí. ¿Eh? En otras palabras, ¿quieres que salgamos a buscar cosas? Escucha, tenemos que llevar a Gohan con el Gran Patriarca inmediato, así que... Bulma egoísta. Bulma no tiene los materiales suficientes y no está nada feliz. Busca lo que necesita. Bueno, ¿por qué no? Gracias a ella estamos aquí, así que... No podemos decirle que no a una chica de cabello azul. Está bien, Krillin. Podemos hacerlo si nos movemos rápido. Bueno, supongo que tienes razón. Después de todo, Bulma necesita algo en que trabajar. Está bien, Bulma. Conseguiremos lo que buscas. ¿Qué quieres? Me alegra de que Gohan haya hecho entrar en razón esa calva y obstinada cabeza tuya. Lo que quiero es... Músculo de aleta de pescado blanco alienígena y mineral de hierro. Entendido. Enseguida volvemos. ¡Gámbale! Buena suerte, muchachos. Se cambió la navegación de la historia secundaria. Bulma egoísta. Reúne los materiales que Bulma exista. Ya. Deberías encontrar unos minerales cerca de ahí. A ver, para pescar... ¿Dónde? Acá, ¿no? Está bueno. Está bueno. Ya. No viene nadie. Bien. Como que acá les da igual... Una carnada marrón extraña que nunca han visto. Ya. Genial. X. Y. Ya estamos. Pescado blanco no me conseguí. A ver... Tal vez deberíamos usar alguna... Carnada. Ya. Y. 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 Hígado escama. Definitivamente creo que... Selecciono la carnada que deseas ocupar. A ver, camarón de anzuelo. Sí, ¿por qué no? En lugar de pesca. Ok. Efecto Zeo activado. Como que ese dorado... Gema de pescado blanco alienígena dorada. Ah, creo que conseguí mucho más de lo que necesitaba. A ver, vamos a seguir pescando. D. 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 Eje de pescado, diente de pescado, diente de pescado, ya, pero eso no era lo que necesitaba. A ver, si no la conseguimos aquí, vamos a tener que cambiar de zona de pesca. Músculo de aleta. Ah, genial, por fin. Ya está. Ah, no, genial. ¿Y ahora dónde está Bulma? No, eso no es. ¿Dónde es? Ahí es. Supongo que todo salió bien, ¿no? Más o menos, aquí tienes. Entregaste un objeto. Ah, con esto me basta. Gracias. Ah, genial, experiencia, pando de la inteligencia, megamasa, está bueno. No les avisaré si vuelvo a quedarme sin nada. No crees que somos un mensajeros. A ver, ¿algo más? Ah, debería pasar al menos por un tiempo. Ah, cómo extraño la tierra. Bueno, entonces ahora vamos por esos de ahí. Me tiene pinta que necesitan algo. Qué planeta más hermoso. Quizás podamos encontrar lo que estamos buscando. ¿Y esos quiénes son? ¿Y estos? Seres de razas azules. Alineígena masculino. El planeta Namekusei es tan bonito como dicen. Así es, es tan pacífico y sereno. Me encanta este lugar. ¿Eh? ¿Qué están haciendo aquí? Ah, al fin conocemos a los primeros Namekusein. Ah, no, nosotros no. Los Namekusein sí que son simpáticos, ¿no? Ahora bien, esto me llama la atención. Uno tiene pelo y el otro no. Supongo que existen distintas variedades de su especie. No, nosotros no. Olvídalo, Gohan. De nada sirve tratar de razonar con esta gente. Viven en su propio mundo. Deben ser los influencers de su planeta, ¿no? Estamos viajando atrás del universo. Este es el planeta número 2432 que visitamos. ¿De verdad? Por lo general no vemos formas de vida en los planetas que visitamos. Pero siempre tratamos de pedirles que nos den un paseo si encontramos a alguien. ¿Entonces podrían mostrarnos el lugar? Sí, agradeceríamos mucho. Bueno, la verdad es que no podemos en este momento. Sí, será mejor que se vayan de este planeta. Hay unos sujetos muy malos dando vueltas por aquí. El peligro es parte de la diversión de un viaje. Así es. Creo que este viaje se acaba de poner más interesante. Es inútil. No piensan escucharnos. Pero se va a admitir que me asombra que Freezer y sus hombres no los hayan atrapado aún. Es posible que Suji sea tan bajo que no lo detectaron. Ni siquiera sabían que estaban aquí. Escuchen, tienen que irse. Hazlo en serio. Los sujetos que andan por aquí son muy peligrosos. Vaya, parece que tienen una agenda bastante ocupada. Qué lástima. Querido, nos va a tomar bastante tiempo encontrar lo que buscamos si solo somos nosotros dos. Es verdad. Es una gema muy valiosa que solo se encuentra aquí, en el planeta Namekusei. Según clasificación de las germas del universo, es la piedra número 19 más rara del universo. Ah, lo que están diciendo es que, como se tomaron el trabajo y vinieron hasta aquí, no se van a ir hasta que encuentren, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué debemos hacer, Krillin? Más bien, ¿qué podemos hacer? No podemos dejarlos aquí y ya. ¿Y si la buscamos por ellos y se la entregamos? Turistas en problemas. Una pareja está distinta en el planeta Namekusei. Ayuda a esta pobre gente a encontrar la gema que buscan para que se vayan cuanto antes de este lugar conflictivo. ¿Buscar la mar y piedra? Bueno, ¿por qué no? Turistas en problemas. Está bien, nos vamos a ayudar a buscar la gema. ¿De verdad? Ah, no sería gran ayuda. Qué bueno que nos topamos con unos Namekusei tan bondadosos, cariño. Pero si la encontramos, será en este planeta de inmediato, ¿sí? Cuenta con ello. Nos quedan muchos planetas que visitar en este viaje. Bien, ¿tienen idea de dónde podemos encontrar la mar y piedra? El radar nuestro no indicaba que debería estar en las montañas de por aquí cerca. Es la única pista que tenemos. Es esta zona, ¿verdad? Está bien. Vamos, Krilin. Se cambió la navegación de la historia secundaria. Está bueno. Turistas en problemas. Busca la mar y piedra como hoja. Así vamos a verlo otra vez con la mar y piedra en mano. El radar de nuestra nave indicaba que debería estar en las montañas de por aquí cerca. Creo que da la pena mirarlo, ¿no lo crees? Espero que todos los Namekusei sean así de gentiles. Busca la mar y piedra. ¿Qué nombre tan extraño? ¿Dónde es por allá? Espérame un momento. ¿Dónde está la mar y piedra? ¿Acá? Ok. A ver, vamos a buscar. Oye, sí. Lo aumentó, ¿no? El poder. ¿Podemos destruir esto? No, ¿verdad? ¿Tal vez dentro del agua? No veo nada por aquí. ¿Qué es eso? No me digas que huevos gelatinosos. Pescado muy energético. Pues no veo nada por aquí. Maripiedra. Ya bueno, entonces sigamos buscando lo que buscábamos. Genial, subimos de nivel. Pero no encontramos la maripiedra. Ah, esa debe ser. No, es una medalla de... Bueno, tiene sentido porque no está en la zona de la maripiedra. A ver, ¿cuál es la zona de la maripiedra? ¿Esta? Pero acá no hay nada. Una zona de entrenamiento. Debe estar bajo el agua, entonces. No veo nada por aquí. Maripiedra. No sé si estás en la zona de la maripiedra. ¡Gracias! ¿Dónde estás, maripiedra? A ver, vamos a ponernos a pensar. Si nosotros fuéramos una maripiedra, ¿dónde estaríamos? ¿Entre el mar y la tierra? Tendría sentido, porque somos una maripiedra. No, no tiene sentido. A ver, ¿qué es eso de ahí? Aguanta. Esto es un entrenamiento, ¿verdad? Sí. Pues está raro no encontrar nada. ¡Vamos! 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 No, no encuentro nada. Nada por aquí. Nada por allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están esos? Ahí están. El radar de nuestro nado indicaba que debería estar en las montañas de por aquí cerca. Creo que es la pena mirar en las montañas de por aquí cerca. No puedo romperlo, ¿no? Y rompiendo árboles. Pues está bien raro eso. A ver... A ver... Lo siento que el paeda sigueлу. Eso es la bola. Eso no es simplemente pasa ahora. Segel. Todo lo que le Mohammed por aquí nos ayudará a días y perdernos ― A menos que haya una abertura por ahí, por algún lado Pero no, no encuentro nada A ver, y abajo del agua Tampoco, ¿no? ¿Qué onda con esto? A menos que haya una abertura por acá abajo Hmm A menos que rompamos montañas A menos que rompamos montañas A menos que rompamos montañas No, por ahí no hay nada Ok, ¿qué onda con esto? ¿Están seguros? No A ver Indica por acá Ah Ahí, ¿no? Pero ahí no hay nada Qué extraño No A menos que A menos que Tendrá son bien espesos ustedes, ¿no? Ah Tendrá That ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡E mucho ¡Suscríbete al canal! No creo que tengamos que destruir las piedras, ¿no? No tendría sentido. A ver, volvamos a buscar. Creo que me faltó romper esa, ¿no? Sí. A ver, vamos acá. Ah, buena onda. Con razón, pues no la encontraba. Pensé que hasta se había bugueado. Bien escondida está esa cosa, ¿no? ¡Oh, qué mala onda! Vaya, vaya. Parece que hay un par de idiotas como ustedes por aquí. No creen que fuéramos a soparnos con unos turistas en este lugar. Vaya, qué mala suerte tienen. Tenemos orden de matar a todos en este planeta. Ya solo se incluye a ustedes dos. Despídense de este mundo. ¡Oh, qué chocantes que son! Y deben ser parte de un grupo de teatro. Son muy buenos actores. Casi nos convencen. Teatro, ¿de qué demonios están hablando? ¡Vamos! ¿A quién le importa? Vamos a volar la tapa de los sesos. No, ayuda, por favor. No te muevas. ¿Y ahora qué? ¿Quiénes son? No se atrevan a poner un dedo sobre ellos. Si quieren pelear, peleen con nosotros. Parece que esos muchachos también son parte del espectáculo. Creo que tienen razón. Buena suerte, amigos. Lo hacen muy bien. Esos dos no tienen remedio. Pero debemos protegerlos. A ver, 19... 16... Vamos a partírsela esta. Vamos a darle un poco de espectáculos a la señora. Vamos a darle un poco de espectáculo, señora, señora. ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! Genial Maravilloso, un espectáculo de primero Me alegra tanto haber veniéndome QC y poder disfrutar de tanto entretenimiento Pero no fue un espectáculo Ahora te lo aliento, Gohan Si no se dieron cuenta antes, tampoco lo harán ahora Ah, por cierto, ¿pudieron encontrar la Magipiedra? ¿No era Maripiedra? Ah, sí, es esta, ¿cierto? Maripiedra, ¿y por qué le hice Magipiedra? Ah, sí la encontraron, tiene el mismo aspecto que la enciclopedia Vaya, es preciosa, qué bueno que la encontraron Entonces ya van a ir al planeta, ¿verdad? Sí, como lo prometimos, nos vamos a ir Uff, qué alivio Teníamos planeado quedarnos dos noches, pero solo nos vamos a quedar una, por desgracia ¿Qué? Deberíamos quedarnos al menos una noche Después de todo, en tan solo un día encontramos la Magipiedra Disfrutamos de un espectáculo maravilloso ¿Piensan las maravillas que nos aguardan mañana? Claro que sí Ah, cierto, feliciten a los otros actores que noquearon hace rato Lo hicieron muy bien Y díganles que estamos ansiosos por ver su próxima actuación Ja, ja, ja Ya no sé qué decir Me rindo, eso no tiene remedio Historia completada Turistas en problemas Genial Entonces, sigamos Gracias, jóvenes, me conseguí Gracias a ustedes, disfrutamos mucho de nuestra estadía aquí Sabemos construir una casa aquí para venir de vacaciones algún día Entonces, ahora sí, seguimos, ¿no? Nos vamos para... Vayamos por acá De paso que... No hay más historia, ¿verdad? No, ya no hay secundarias, así que vamos de frente Aunque... ¿Qué hay acá? Ah, no, esta es verde, así que debe ser ruta normal Las amarillas son las interesantes Hay rutas amarillas por aquí Parece que no, ¿no? Bueno, entonces vamos Genial, ahí hay uno ¿No? Ahora vamos por el otro Gelatina y frutas frescas Y ahora vamos allá Estoy en encima de la montaña, ¿no ves? Tome Y toome Y bueno, ahora sí, ya estamos Y bueno, ahora sí, ya estamos Ah, no, nos habíamos destruido, ¿no? Pensé que sí Y ya estuvo Suplemento de energía, gelatina de fruta Genial, nos puso justo en ruta Genial, nos puso justo en ruta Casa del gran anciano ¿Qué? 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 No puede ser, es... Es Vigeta Gohan, voy a extraerlo Apresúrate y ve con el gran patriarca ¿Qué? Está bien ¿No acaso deseas morir, enano? Entréeme la espera del dragón de cuatro estrellas Si no, quieren morir ¿De qué estás hablando? Si no quieren hablar, entonces los obligaré a hacerlo ¿Qué? Mmm, sorprendente Escuché que usted puede liberar poderes ocultos Así es Así es Y poder oculto es lo que tienes en la mutancia Sin embargo Siento que te resistes un poco a librarlo Para despertar todo tu poder Tendremos que esforzarnos Disculpe, pero... ¿Podría apresurarse? No te preocupes Solo tengo que hacerte unas preguntas Solo tengo que hacerte unas preguntas Y luego, libera el poder que se encuentre oculto dentro de ti Ahora, relaja tu mente y responde Está bien ¿Qué piensas de un gran poder, muchacho? Es muy necesario, me da miedo, me emociona Es muy necesario Es muy necesario No, eso no es lo que en verdad crees No, eso no es lo que en verdad crees Está bueno Bien Bien, una vez más ¿Qué piensas de un gran poder, muchacho? ¿Qué piensas de su poder? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué piensas de un gran poder? ¿Qué piensas de un gran poder? ese poder. ¿Nunca en cualquier momento para eso sirve, solo cuando corresponde? Correcto. Poder solo de usarse solo cuando es necesario. Última pregunta. Luego de obtener este gran poder, ¿con qué fin pelearás? ¿Para reivir a todos, para radicar el mal, para rotar a Freezer? Sí, eso es la razón. Piensa en esto y relájate. No le creas Gohan, lo mismo le dijeron a mi primero. Hicieron tres hijos. Sí. Bien, comenzaré. ¡Hala! 141.387 de experiencia. ¿Pero qué? Hay alguien ahí. Supongo que es ahí donde está la esfera, ¿o no? No, espera. Vegeta, ¿no? Largo de aquí. No permitiré que entres a ese lugar. ¿En serio tienes tanta ganas de morir? Hay un poder tremendo dentro. Debe ser Kakaroto. ¿Con que estaba aquí? ¿Qué demonios? ¿Eres tú? ¿Cómo fue que incrementaste tanto tus poderes? ¿Dende? Hijo mío, tengo que pedirte un favor. Por favor, dile a los demás que una enorme fuente puede reconocerse cerca al planeta. ¿Qué? Oigan todos, el gran partido que dice que algo se acerca al planeta. Debe ser Goku. ¡Por fin llegó Goku! ¿Qué? ¿De verdad lo crees? Parece que es más de un poder. Más de uno. Un momento. Eso quiere decir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Esta energía! ¡Maldita sea! ¡Tienen que ser las Fuerzas Especiales Ginyu! ¡No puedo creer que Freezer haya llamado a las Fuerzas Especiales Ginyu! ¡Tú! ¡Deme refer al dragón ahora mismo! ¿Qué tal, loco? ¡Ya sé pensar que te la vamos a dar! ¡Sólo háganlo! ¡No nos la estimaré una vez en inmortal! ¡Les doy mi palabra! ¿Tenera crees que vamos a caer en esta trampa? ¡No lo entienden! ¡Cada miembro de Fuerzas Especiales Ginyu es igual de fuerte que yo! ¡Puede que incluso más! ¡Y ellos son cinco! ¡No detectarán con sus rateadores y no matarán a todos! ¡Sólo hay no forma de vencerlos! ¡Pero yo tengo que cumplir mi deseado ser mi inmortal! ¡Quizás eso ya está bien indica la verdad! ¡Puedo sentir cinco presencias malignas que se dirigen hacia aquí! ¡Pero si hacemos eso, entonces sabremos ganar este lugar en vano! Los eferos y el dragón otorgan tres deseos, así que podrán cumplir el suyo. ¿Tres? ¿Crees que solo conseguían uno? ¡Si no cumplo mi deseo pueden ir despiéndose de este mundo! ¡Está bien, está bien! ¡Síguenos, pero será mejor que no cumples con tu promesa! ¡Esto es una locura! ¡Huelen tan rápido como puedan! O sea que ser ambientalistas y cuidar el planeta ni hablamos, ¿no? Así que al fin llegaron. ¡Ginu, juntos somos! ¡Las fuerzas especiales Ginyu! Fuerza especiales Ginyu, Jizz, Border, Rikum, Guldo, Capitán Ginyu. Gracias, señor Freezer, díganos cuáles son sus órdenes. Ese traidor de Vegeta robó a las eferas del dragón que tanto me costó conseguir. Háganlo sufrir por su crimen y tráiganlo con vida. ¡A la orden! Los restauradores ya encontraron la ubicación de Vegeta. ¡Aquí sea restauradora que pidió, señor Freezer! ¡Gracias! Bien, esa era la misión. ¡Están listos para esto! ¡Ay, pero qué bonito! ¡Muy mal, luego te lo explico, nos llevaremos la esfera del dragón! ¿Qué, qué, qué sucede aquí? ¿Acaso era Vegeta? Nada de Freezer. Un momento, esos tipos de Ginyu o como se llaman, ¿son de verdad tan fuertes? Las también las fuerzas especiales Ginyu. Rápido, a ver el escondite de Vegeta. A ver, historia... Ah, no hay secundarias, ¿no? Y entonces, a dónde tenemos que ir, al escondite de Vegeta, ¿no? ¿Y eso para dónde está? No, esas son las también las fuerzas especiales Ginyu. Nosotros tenemos que ir al escondite. Rápido para Vegeta. Ah, personajes, a ver, Vegeta, ¿con qué nos apoya? Está potentoso. ¿Pero con qué nos apoya este? Paleta de super ataque. Elijo... Yo creo que con ambas, ¿eh? Ya, a ver, Krilin... No, ya vimos que nada, ¿no? ¿Con qué nos apoya? Ah, sí, está bueno eso. Por ahí... Recompensa de historia, 43.924. ¡Qué buena onda! Hola, Vegeta. Son rápidos. Ni siquiera fuimos venir. Ay, Dios. Estábamos tan cerca. ¿Eh? Si no me equivoco, eso es una de las esferas del dragón, ¿verdad? Hay cinco detrás de ti y ustedes tienen dos. Jeje. 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 Son las siete esferas. Jeje. Jeje. Señor. ¿Qué onda? ¿Cómo fue que...? Maldita sea. Así que ese fenómeno cuatro ojos tiene la habilidad de tener tiempo. Eso no es bueno. Y ya tenemos las siete. Y ahora solo nos queda eliminarlos. Vegeta. Yo mismo me encargaré de hacerte sufrir. Oiga, no tan rápido, Capitán. Siempre se queda con toda la diversión. No, no tan rápido, Capitán. No, no tan rápido, Capitán. Sí, señor. Es el mejor. Mientras tanto, le llevaré las esferas del dragón al señor Freezer. Y al fin el señor Freezer obtendrá la inmortalidad. Risa de malo. Guildo, ¿por qué no quedas con esos mocosos primero? No me dejó gusto. Voy a treinar con esto pronto. Está bien, aquí vamos. ¡Libera tu poder! Esto es mocosos mejor de lo que pensaba. Guildo es nivel 25. A ver, Krillin, un soporte con tu Taiyoken, cosa que no hace espacio para recargar y liberar a ver. Ahí está con todo. Vas a ver, chiquitino. Vas a ver, chiquitino. No, no, no. No, no. No, no, no. Esa tente de ese copo, aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. Tome, tome de nuevo, y tome nuevamente, ya Krillin, vamos a estar Tumasenko, no tú, Taioken, genial, no, 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 sí coquines, oh, 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 Ahora sí se viene lo interesante. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! Su telekinese sí es bastante potentoso. Ahora sí te la vamos a partir porque te la partimos. Y listo. Oh, una... ¿Cómo puede ser que un miembro de las obras oficiales niña se han derrotado por estos mocosos? Tiene que ser una broma. Y se murió. Vaya, ¿vieron eso? Vieron una paliza de guldo. ¿Qué es eso? Será que tenemos un nombre menos en nuestra pose de peleas. Era ridículo. Bueno, supongo que el Capitán Ginyu tendrá que empezar en una pose nueva para nosotros cuatro. No, logramos. Sí. Si podemos seguir así hasta que llegue Goku, estaremos bien. Ustedes realmente viven en su propio mundo de fantasía, ¿verdad? Guldo no era nada. Es el más débil de todos. El verdadero de un sufrimiento comienza ahora. Está bien, Vegeta. Llevo la hora de jugar. Ustedes también pueden jugar si lo hacían, niños. Yo jugaré con ustedes. Mivel 25. Dingo. Oh, oh. Ala. Oh, oh. Oh, oh. Me rompió la guardia. Tiene buenos ataques la de rata, ¿eh? Y ahora, ¿dónde está? Oh. Y a ver, Krillin, ¿dónde estás? Krillin, estaría genial. Ahí. ¿Qué? Apoyes con tu tallo, ¿quién? Oh, oh. Mira, ¿dónde estás? Oh, oh. Sí, ¿no es? Esto estáoyucole que Krillin. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Bueno, eso Estuvo más potentoso de lo que esperaba Genial, subimos de nivel Tómela, señor Que no le van a romper a Gohan el cuello Esa era una de las mejores sesiones No, porque sea Ay, qué regio Bueno, eso fue un buen calentamiento Ahora veamos de lo que es capaz En superband de la inteligencia Brújula de plata, adelantar romántico Collar elegante Esto tiene buena pinta Es maravilloso, Capitán Ginyu Debo admitir que estoy impresionado Pude recuperar las 7 esferas del dragón En poco tiempo No hay mejor honor Que su sincero agradecimiento, señor Freezer Al fin llegó el momento De conseguir mi tan ansiada inmortalidad Vamos a comenzar Esferas del dragón Les ordeno que me concedan la inmortalidad Y la juventud eterna ¿Señor, ya es inmortal? ¿Señor, ya es inmortal? No, creo que no Ah, es cierto De haber una especie Invocación para activarlas Quizás Hay una frase secreta Que solo el Namekusejin conoce Parece que tendría que buscar A más de esos gusanos ¿Vale? ¿Qué? 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 Si? Oh, vaya Recibo lecturas de poder A tres Namekusejin Parece que algunos pocos Lograron sobrevivir Señor Freezer Si lo desea Puedo forzaros A que me diga una frase No, creo que se los preguntaré yo mismo. Recuerda que tengo experiencia en lidiar con criaturas primitivas. Capitán Ginyu, quédese aquí y vigile las esferas del dragón. Entendido señor Riser, no voy a defraudarlo. No son más que un montón de gusanos. Bueno, quizás les dé un favor y acabe con sus miserables vidas. ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió esa nave espacial? Es Goku. Al fin, al fin llegó. Gohan contra Guldo, Vegeta contra Rikun. Pues sí, recibimos mucho daño a Guldo. Ah mira, también recibimos daño a Rikun, pero... Supongo que por todo el combo que le dimos... Nos valió un poco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.